hola chicas bienvenidas nuevamente a este espacio y en esta ocasión decidí ir a estas tiendas que se llama todo barato que sus precios rondan entre los 5 pesos 14 9 6 hasta el más caro fueron 45 o 55 pesos y la verdad esta esta obviamente esta tienda entra en la sección de lo barato no sale caro así que bueno vamos a ver todos los productos que compré como pueden ver son algunos bastantitos productos puedo decir que en total me gasta como 200 y cachito pesos ven que están las notitas de todos los precios y algunas cosas contienen descuento según es el 10 por ciento pero la verdad es que no en todos los productos aplicado en si cuesta 10 pesos o 6 pesos que algunas cositas si me costaban 6 pesos pues no le van a bajar el 10 por ciento verdad entonces creo que a partir de los 10 pesos es cuando empiezan como a bajar pero en general hay de todo o sea como algo fácil que puedas encontrar algo accesible que puedas encontrar de todos modos los precios para no estar agachándome ni tardándome en los precios se los voy a poner aquí la tienda en la que yo fui es la de pinos suárez estas tiendas normalmente se encuentran en paraderos o en dentro del mes de los metros de la ciudad de méxico así que bueno pues yo decidí por obviamente la sección algunos productos ya los conozco y decidí por algunos reemplazos algunas cosas pues son relativamente nuevas así que bueno pues les comparto los productos que adquirí en la tienda así que bueno ahora sí sin preámbulos vamos a ver todo lo que hay y lo que encontré y qué es lo que me decidí a comprar encontré de todo tanto para cabello para maquillaje para uñas para cabello para todo o sea encontré de todo lo que puedes encontrar en unas tiendas económicas accesibles que están a tu paso usuaria del metro de la ciudad de méxico entonces no en todos obviamente en los metros están pero si en algunos por ejemplo yo como les comento fui al de pinos suárez cuando haces el cruce de trasbordo de la rosa al azul entonces pues voy a empezar con esto que es lo más grandito tendría tiempo queriendo probar estas mascarillas pero son de colágeno les voy a dejar el precio y ya les contaré obviamente qué tal me funcionó unas toallitas desmaquillantes para bueno quitar esmaltes para unas toallitas y quitar esmaltes que la verdad es que esto está súper bien a mí me desespera traer como el esmalte mal entonces esto es para la bolsa están perfectas también compré esta esponjita porque me gustan la verdad es que me gustan yo normalmente tengo esta que es de nyx pero esta en general son muy económicas no pasan de los 50 pesos y la verdad es que te dura bastante y no absorbe mucho maquillaje me compré esta de una persona va especialmente para mí sino para mi hija porque ya tiene demasiado cabello ella es como china ondulada porque ya no ya no lo tiene el chino tan marcado entonces a veces ahorita con el calor se va a desmayar entonces quiero ahorita le está haciendo mi mamá trenzas porque yo trenzas no se hace entonces ella este quiero ponerles chongos porque ella sí se le ven bonitos y esos que van hasta acá y ya saben entonces como ella tiene mucho pelo y es largo entonces estás sé que le van a ayudar también me compré esta que es más chiquita por si no le queda la grado está muy grande pues ya le pongo ésta también compré unos pasadores que estos son de 30 porque hay unos que tienen más más contenido aquí están son pequeños déjenme son pequeños pero la verdad es que esto es para por eso los compré para las lí para la adena que le compré pues esconderle los cabellitos que le queden no entonces pues vamos a ver recuerden que el pasador no se pone así se pone boca abajo chicas con la por así que la puntita más corta hacia abajo entonces muchas no saben cómo se utilizan los pasadores y los usan como regularmente la mayoría lo hace porque yo también lo hacía hasta que aprendí esto me llamó muchísimo la atención así es que eso se los voy a hacer aparte comparando obviamente el labial y esto es de la marca sanille sabemos que la marca sanille se caracteriza ahorita por hacer dupes de las marcas como de alta gama vi un fijador pero la verdad es que no me convenció mucho que es muy idéntico al de run decay este es un labial de los super state mate ink de maybelline así que bueno decidí comprar este color vienen solamente por números yo compré el 01 quiero pensar que es el del empaque y pues pues esto sí la verdad voy a tener que probarlo y ya les contaré el empaque de por afuera pues es idéntico la brocha pues huele rico así es el color el color no me desagrada no me desagrada son como los tonos muy muy usuables los que yo utilizo así que bueno es este así que ya lo probaremos a ver qué tal y este potsock popsock que a mi hija le gustan mucho estos así es que estos me salieron súper económicos porque están carísimos de parís y bueno que le compré este la brochita para cejas me llamó muchísimo la atención porque son que yo amo todo lo que tenga que ver con cejas y eso también incluye este cómo se llaman incluye brochas entonces vean es así el spooling es de esta forma menciona que es el número 12 y el cepillito o la puntita es súper delgadita así que bueno pues ya la probaré les diré qué tal se amolda le compré este muñeco vean este muñeco de cabello que me gustó bastante porque lo puede llevar a la escuela ven acá tienen acá tengo otras dos mascarillas esta dice aminoácido y es una mascarilla de tela que ésta es hidratante y están también es de ácido ácido hialurónico aquí también menciona que es hidratante y son de esta marca y esta marca que pues así las dos son de la misma marca ven aquí está y acá está en tanto ya las probaré también me serían súper baratas entonces vamos a ver qué tal funcionan estas toallitas ya se añales cuando trabajaba era godín yo usaba mucho estas toallitas sobre todo para limpiar mi escritorio porque la verdad a veces la gente de limpieza no sé si por tiempo o por lo que ustedes quieran porque nosotros entraba muy temprano pues le aligerábamos un poquito sobre todo el escritorio y el teclado entonces yo utilizaba para limpiar un poquito y éstas son súper prácticas lo compré tres sellitos vean tres sellitos de éstos para ella que es lo que más le gusta estos tres sellitos compré estas ligas que saben que soy amante de estas ligas que ustedes ya las han visto pero la verdad es que éstas a mí me gustan mucho yo sé que a ustedes no les meto pena porque no los ven peinados pero a veces cuando hace calor ahorita pues trato de amarrarme el cabello pues ya ven que a veces que creo que una vez fui a con que algunas vieron uno que me amarré como 33 el hitos aquí el 15 de septiembre que por ahí debe estar la foto en mis redes sociales pero en este litigas me gustan éstos porque realmente no se ven tanto y éste solamente para mi hija la compré esta esponja con que sean que me gustan así que bueno es ésta y por último pero no menos importante compré este polvo este polvo pregunte en mis redes sociales que cuando estaba próximamente en el centro de la ciudad y la alimentación de la suma entre el camión y el metro por entonces sumando esos que son 12 pesos pues no sale en rango en el que está en esta tienda así que bueno pues ya es decisión de cada uno centro en isarana está en 45 entonces prácticamente si le sumas el viático sale exactamente lo mismo lo que te cuesta entonces sabes yo lo comparo no precio con obviamente los viáticos y estas cosas así que bueno está dentro del rango compré el translúcido porque la verdad ya no sabía ni qué número soy yo antes era el 4 entonces es que siempre se me rompe este compré este porque el otro como les digo se me rompió bien se me rompió entonces pues ya no les pude hacer la comparación con el de adara y bueno estas son todas las compritas que adquirí en esta tienda de todo barato algunas cosas si valen la pena por ejemplo las ligas que te pueden sacar de apuros hay unas ligas normales no liguitas de cabello entonces hay muchísimas cosas que si están rescatables algunas sobre todo algunas cosas que son como juguetes pues no la verdad no no siento que convenga tanto porque la verdad es que luego se descomponen o se rompen y cosas así entonces bueno estas son todas las cositas que compré aquí les voy a dejar un clip clandestino de cómo es más o menos la tienda para que vean que todo 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 en exhibición tiene precio lo van obviamente categorizando juguetes cabello uñas accesorios y maquillaje así que bueno espero les haya gustado ya saben cualquier otro comentario pues me lo dejan y yo con gusto se lo resuelvo nos vemos a la próxima y ah a a a a a a Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video